Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas Muy bien, seguimos informando en redmisiones.tv y en la 90.7 también aquí en Posadas Nos había quedado pendiente averiguar más sobre una noticia que habíamos descubierto Que habíamos compartido con gente de Misionlandia Sobre lo que está pasando en la costanera de Posadas Generó bastante suspicacias y además generó bastante preocupación en algunos sectores Pero hasta ahora pasaron dos o tres días y nadie dijo nada Nosotros vamos a seguir con esta investigación como tantas otras Pero vamos a avanzar un poquito en este tema Lo tenemos en contacto telefónico a Roberto Ríos Reconocido ambientalista que trabaja tratando de combatir los efectos nocivos de las represas Y tratando de que no se instalen nuevas represas en Misiones Así que lo saludamos a él, creo que está al tanto de este tema Ríos, muy buenas tardes, Red Misiones y la 97 Te saluda Eduardo Pérez, ¿cómo te va? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estuvimos mirando el video, estuvimos hablando con gente No aparecen las aplicaciones oficiales Vos incluso en algún momento tuviste serios dolores de cabeza cuando publicaste un video Sobre las rajaduras que había en la presa de Yaciletá Y ahora esto, digo, qué coincidencia o qué punto de comparación, qué está pasando Quiero tener tu opinión sobre el tema Sí, en realidad el dolor de cabeza con aquel tema continúa porque ahora la causa está en la Corte Suprema ¿Ah, sí? Sí, nosotros solicitamos que fuera por el mecanismo del Perfaltung Porque si nadie va a dormir en corriente en el jugador ya no iba a salir nunca Sí El tema es que nosotros seguimos adelante porque tenemos muchísimas pruebas de lo que habíamos dicho en aquel momento Incluso es decir, está, tuvo que reconocer todo eso Y en realidad fue un intento En principio nosotros teníamos alguna idea ya de que esto iba a ocurrir con la cotanera Pero no teníamos idea que iba a ser tan rápido Es decir, evidentemente la obra fue aún de peor calidad de la que nosotros pensamos Y bueno, se estuvo muy chapucero Se terminó muy a las corridas Hay muchísima información sobre lo mal que se terminaron No solo esto, sino la pantalla del lado paraguayo que tiene varios kilómetros En total tiene 70 de largo de la represa Es decir, todo se terminó con mucho apuro, a mucha velocidad Con un poco cuidado técnico Y bueno, naturalmente esto va a terminar por traer consecuencias Bueno, ¿y qué información tenés al respecto de... Bueno, decías que todo se hizo con apuro Pero digo, en concreto, ¿se hizo mal alguna obra? Por ejemplo, un amigo nuestro de Paraguay Que ahora actualmente es concejal, coronel abogado Fue maquinista trabajando para una de las empresas que hacía el enrocado en la... Sí, una de las contratistas Y justamente el tema para reforzar el talud Lo primero que se hace es el enrocado Pero técnicamente eso tenía que llevar un tipo de piedra que no fuera erosionable Lo que se colocó es una piedra que con el tiempo, con la acción del agua se deshace, se desmorona Y además tenía que llevar una capa de 25 centímetros Y ya tenía que compactarse antes de colocar la siguiente Y ellos estaban colocando en algunos lugares capas de 70 centímetros y después compactaban Es decir, que la compactación de por sí ya es eficiente En el momento en que el agua comienza a infiltrar en ese terreno que no está bien compactado Es lógico que va a aflojarse A varios ingenieros con los cuales hemos preguntado Con especialistas en hormigón y en ese tipo de obras Que ya nos habíamos consultado por aquel tema de las fisuras de Yacireta Nos habían dicho lo mismo Que también el trabajo fue muy apurado, muy mal hecho O sea que esta imagen que tenemos y que vemos que está pasando ahora en la costanera Se va a repetir a lo largo de la historia Digo, como dice, la historia está pasando Y va a ser parte de la fotografía cotidiana Porque siempre vamos a tener que estar restaurando o parchando las obras Sí, pero además con toda seguridad que todos esos marches que se están poniendo También va a durar poco porque Por eso digo La razón de fondo no se modifica O sea que es todo cosmético, digamos, lo que se está haciendo ¿Pero crees que existe algún riesgo concreto? Digo, riesgo a nivel de preocuparse porque pueda ocurrir algo trágico O simplemente es Bueno, lo hicieron mal y van a tener que vivir arreglando, digamos Y francamente no estamos en posición de asegurar eso Porque nadie sabe qué camino va a tomar esta descomposición de la obra Bueno, ustedes van a pedir informe, algo sobre el tema Sí, sí, hemos pedido Pero hubo total silencio A mí me encanta porque cuando quieren defender sus oposiciones son totalmente locuaces Sí, hablan muchísimo Sí, de todos lados además Pero luego cuando hay algo que no les conviene Inmediatamente se llaman al silencio Es un asunto Probablemente no contesten absolutamente nada Claro Cuando salgan a hablar del tema lo van a negar completamente Están esperando seguramente a tener todo armadito Armadito Entonces van a salir a decir que está todo bajo control Y dentro de unos años volveremos a tener el mismo problema Vamos a seguir cerca del tema Para no extenderme mucho quiero preguntarte dos cuestiones puntuales Una todavía vinculada a esto de las obras mal hechas y los peligros que hay En algún momento incluso tenés una causa penal como decías por el tema del video Que muestra claramente la rajadura reconocida por la entidad binacional de Asiretá Ahora esto de la costanera Y también el propio arquitecto Oscar Tomás Reconoció que las turbinas tienen un serio problema Porque funcionaron durante muchos años A una potencia menor de la que estaban construidas Es decir, con la cota menos de 83, ¿no? Ahora que subió el agua se encuentra con el problema Digo, esto también ¿Qué problema puede traer acarreado este problema en las turbinas, no? Bueno, en realidad con las turbinas es una historia bastante complicada Con el tema de la licitación original Porque cuando se hizo la licitación de Asiretá y se abrieron los pliegos La mejor oferta, digamos, desde el punto de vista económico nada más Era Dumé, que era el consorcio francés Pero también estaba por Medellín Pregilo Que es una empresa muy poderosa a nivel mundial Y que tenía en ese momento ya 600 obras en ejecución en la Argentina Entonces cuando se abren los pliegos Tanto el gobierno argentino como el gobierno paraguayo Primero se ponen de acuerdo en que había ganado Dumé La construcción de la obra civil Y Alice Chalbert, que es norteamericana, había ganado la construcción de las turbinas Pues terminó ganando la licitación Entrando en la licitación y Pregilo, que tenía un presupuesto mucho más caro Eso le significó una batalla legal con Dumé increíble Hasta que al final se aliaron y formaron Sidi Y lo mismo pasó con Boyd, que es alemana, que se quedó con la construcción de las turbinas Cuando en realidad el proceso de la licitación lo superaba, técnicamente lo superaba mucho Entonces evidentemente hubo un poderoso lobby, el lobby feroz Sí, o sea las turbinas no son de las mejores Claro, evidentemente yo creo que... Bueno, pero ¿y qué pasa ahora, hoy, más allá de aquel momento Que habrá habido algún negociado seguro? Digo, ahora que están con problemas de funcionamiento las turbinas, hay que cambiarlas Y ahora van a vivir con problemas, porque además son obsoletas Fueron construidas hace 30 años y están totalmente envejecidas La obsolescencia del material solo Pero el argumento de que funcionaron a una cota menor es ridículo Porque... Eso es lo que dice Tomás, por lo menos Claro, no, Tomás y todos salieron Pero igual por lo menos la primera vez que reconoce que hay un problema, digamos En realidad también reconoció... Primero le dio a negarlo Y el director paraguayo fue el que primero saltó con este tema Tuvo que reconocer igual que la rajadura que mostrabas vos, ¿no? Con tu organización Primero negar, negar, negar Después termina reconociendo todo, pero... Atrapado sin salida podría ser la película, ¿no? Ahí recién empieza a contar la historia Bueno, Roberto, y uno más Un ratito más que me parece un mensaje muy peligroso para la sociedad Y quiero tener tu opinión porque vos lo padecés en carne propia Con esta denuncia penal que tenés por difundir algo, ¿no? Por hacer público un video Detuvieron a Pedro Castellano, líder de Los Esperos Por estar protestando frente a la EDI, ¿no? Y con mucha mala leche los medios, amigos de la entidad binacional de Asiretá Sacaron a relucir los antecedentes de esta persona Y el mismo juez dijo que en realidad la detención no tiene nada que ver con los antecedentes Con los errores que haya cometido en la vida anteriormente Mensaje claro de que te meten en canas si vos protestás contra el poder Y sobre todo contra Oscar Tomas, ¿no? Sí, sí, bueno, algo paralelo sucedió estos días ahora en Buenos Aires Con un líder sindical... Sí, sí, tal cual Le pasó lo mismo El tema de buscar, atrapar un chivo piatorio Y de paso cualquier opositor para... En realidad lo que hay es un avance sobre las libertades muy peligroso Es decir, no solamente hay una mano represiva, una mano muy dura sobre cualquiera que discuta con el poder Sino que además también hay un plan para preparar a las futuras generaciones El Ministerio de Planificación sacó unos cuentitos para chicos que se llaman cuentos... Ah, sí, sí, sí Donde les enseñan a los chicos de chiquititos ya que las represas son una maravilla Que está fabuloso, que está todo bien, que no hay problema Es cierto, es cierto Me parece que es muy peligroso el avance sobre las libertades civiles Todo es... Esto cada vez se parece más a una dictadura Creo que nuestra democracia ha retrocedido enormemente Y estamos en peligro de perder las libertades esenciales Creo que toda la ciudadanía tiene que tomar conciencia de esto Y plantarse porque la tendencia es muy peligrosa Ríos, te agradezco mucho la charla Vamos a tener tiempo de extendernos seguramente para hablar de estas cuestiones También, por supuesto, estás invitado a venir a los estudios de Red Misiones y de la radio Y seguir hablando un poquito más Y si tenés, traes librito ese... ¿Cómo se llama? ¿Cocodrilo? Con todo gusto Sí, sí, cuentos minplaneros Sí, trae un cocodrilo en la tapa, algo así De terrores, bueno Debería tener la caricatura de bebido Sí, y más de terrores que te metan presos por protestar, ¿no? En la Argentina democrática, ¿no? Sí, sí, no, realmente es una tendencia muy peligrosa Un abrazo, un saludo Ríos Muchísimas gracias, gracias por todo Hasta luego Bueno, Roberto Ríos es ambientalista Que está con este tema desde hace un montón de años, ¿no? Y que tiene una causa penal por haber difundido el video ¿Ustedes acuerdan de ese video de las rajadoras de la represa de Ceretá? Que Tomás primero negaba y después tuvo que reconocer que sí Pero dijo que en realidad era una parte que no funciona Era un vertedero, etcétera, etcétera Si una parte que no funciona y un vertedero está así Peor la que está funcionando, ¿no? Digo, no es excusa Pero viste que los funcionarios siempre encuentran la excusa Y porque encuentran una excusa creen que el resto está todo bien No, si está roto así, algo que no funciona Imaginate lo que realmente trae riesgo, ¿no? Igual que esto de la costanera Vamos a ver qué pasa Nadie da explicaciones en concreto Sobre qué están haciendo ahí Pero evidentemente están haciendo un arreglo Parche o no Según Ríos es algo que vamos a ver toda la vida Toda la vida Yo no vi nunca que hayan hecho un trabajo así Por ejemplo en la costanera de Corrientes Que tiene muchos más años, ¿no? Seguramente hay que mantener Pero digo, ese tramo está hace dos años Y sin embargo ya tenemos semejante obra ahí otra vez Nadie da explicaciones Y si protestás, marche preso como el pobre Castellanos El líder de Los Espero Que lo mandaron preso por protestar frente a la EBI Y además tengo que decir acá, me da culpa La verdad que hay límites, muchachos No podés ser tan funcional al poder No podés meterte, castigar a un pobre tipo Solamente porque recibís una pauta, ¿no? Una cosa es una cosa Otra cosa decía Panigasi Está claro, no se puede hacer eso Con mucha mala leche Mezclan, entremezclan la historia Con los antecedentes de Castellanos Tratando de decir Bueno, pero es un hombre que mató a su esposa O un hombre que cometió un delito antes Que vaya preso Es pobre y encima cometió un delito antes Que vaya preso Esa es la sociedad que quieren Esa es la sociedad que quieren los periodistas No Aunque haya cometido un delito Tienen el derecho hoy de protestar Y encima ni siquiera estaba cortada Vos podés cruzar por la calle Rioja sin problema Lo que pasa es que a Tomal no le gusta No le gusta el olor al reviro Y a la leña que se quema ahí para cocinar, ¿no? En Puerto Madero, por supuesto No hay ese tipo de cosas, ¿eh? Ya seguimos con Red Misiones Quedate ahí Siempre te vamos a informar con la verdad Y bailando me brotas Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te siento tocando Y bailando me brotas En tu misamenco y me doblo En tu misamenco y me doblo A tus pies yo me enco y me doblo En tu misamenco y me doblo En tu misamenco y me doblo En tu misamenco y me doblo A tus pies yo me enco y me doblo Yo tocando y vos bailando Vos bailando y yo tocando Vos bailando En tu risa me encueve y me doblo En tu risa me encueve y me doblo En tu risa me encueve y me doblo